La sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Un par de correillos al patrón. Carlos, tome. ¿Me escuchan? Sí, ya estamos viendo tu pantalla y ya están escuchando los demás asistentes. Gracias. 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 Por favor, háganoslo saber, alguna pregunta, sin ningún problema. Y recuerden que en cualquier momento pueden tomar la palabra sin ningún problema. Cuando hablamos de un requerimiento inicial en todo el negocio, uno de los elementos más fundamentales o que es fundamental para iniciar el día de hoy, pues es el Internet, ¿no? Siendo honestos, para empezar... David, te perdimos. Creo que el problema es, David. David, ¿nos apoyas con tu audio? Listo. Sí, bueno, bueno. Listo. Perdón. Tuve por aquí unas pequeñas fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Platicábamos que el día de hoy un requerimiento inicial en todo negocio es el Internet. Siendo honestos, estar siempre conectados se ha convertido en pilar en parte de nuestra vida social, privada y de negocios también. Constantemente hemos estado siempre buscando tener la mejor velocidad, la mejor cobertura, estemos donde estemos. Y es por eso que el día de hoy, Aruba Networks está presentando, bajo la confianza que es un proveedor líder en la infraestructura y en la industria, la familia Aruba Instant On, los cuales reúnen todas estas cualidades que estábamos platicando, cobertura, velocidad y menor costo. Bien, buenos días. Ahora sí, gracias a todos por acompañarnos a esta sesión de charlando con Aruba. En esta ocasión estamos aquí en los micrófonos Ana Laura Valera y David Flores para presentar esta información. Ustedes ya nos conocen, ya han platicado con nosotros, entonces conversábamos en cualquier momento, en cualquier requerimiento. Alcen su manita, escríbanos una pregunta y vamos a estarla contestando. Esta línea es una línea Small Business como tal. Anteriormente, Aruba solamente contaba con una única familia de esta línea de productos, Small Business como tal. Era la familia Office Connect, la cual tenía switches de muchas variedades, switches administrables, no administrables, montados en rack, para montaje en escritorio, POE, no POE. Pero en cuestiones de wireless contábamos con un solo producto. Ahí sí, pues ahora sí que siendo honestos, era una opción un poco limitada porque era un solo producto. Cumplíamos con muchos requerimientos del mercado, pero pues era solo un modelo. Un número de parte y pues nada más podíamos tener, no teníamos mucho ancho de dónde marcar. Así es. Aruba Instant On es una nueva gama de productos que están orientados a pequeñas y medianas empresas que quieren dotar de una cobertura de Wi-Fi total en sus espacios, tanto en interiores como para exteriores. Entonces, pues en realidad ya vamos a tener una gama más amplia. Ok, entonces, ¿para qué están destinados estos dispositivos, Ana? Mira, la familia Aruba Instant On tiene como principal objetivo facilitarnos la creación de redes inalámbricas. Y es que la instalación y configuración de los APs tan solo lleva unos minutos y pues sencillamente es toca, juega y aprende. Y todo ello se puede hacer fácilmente desde nuestro smartphone, ya que tenemos una aplicación, la cual no genera ningún costo y está dedicada exclusivamente para ello. Esta aplicación está disponible en todas las plataformas de los sistemas operativos. Lo pueden obtener en Android, tanto como en iOS, y se descarga directamente de las tiendas de las aplicaciones oficiales, con el nombre de Aruba Instant On como tal. La familia Aruba Instant On, pues es una solución muy simple, es muy rápida y segura para pequeñas y medianas empresas y sus negocios donde necesitamos conectividad inalámbrica. Y como ya vimos, pues el día de hoy es un requerimiento básico, ¿no? Excelente. Esta familia ya la hemos estado comercializando desde el inicio de este año y verdaderamente su facilidad de instalación y configuración ha convertido rápidamente a Aruba Instant On en el producto que es ideal pues para todas estas empresas que tienen requisitos tecnológicos muy simples, ¿no? Platicábamos el otro día que hay clientes que no necesitan tener staff de TI, por ejemplo cafeterías o hoteles o restaurantes un poquito más pequeñitos, sino más bien requieren aprovisionamiento, supervisión, gestión de clientes inalámbricos y todos estos que se conectan a diferentes access points repartidos por el sitio, ¿no? Así es, desde la aplicación puedes tenerla, tiene la administración y podemos ver el número de dispositivos que están conectados, así como la cantidad de datos del tráfico en general y datos individuales de los mismos a través de la red. Inclusive también podemos ver el consumo que se ha estado realizando en cierto SSID, los SSID recordando que son los nombres de las redes y Aruba Instant On es capaz de clasificar el tráfico por navegación de web, ya sea redes sociales, noticias, deportes, compras, sitios para adultos inclusive y otras categorías en general. De esta forma podemos saber en todo momento que se está visualizando en la red inalámbrica de Wi-Fi y podemos ver las preferencias de los clientes pues con sus temas, ¿no? Entonces podemos enfocar campañas de marketing pues para vender mejor. Así es, fíjate, bueno, quienes ya nos han estado acompañando al inicio de este año con todas las campañas que hemos hecho de Instant On, hemos hecho algunos talleres, algunas sesiones con nuestros canales, inclusive algunos pues ya están conectados. Y lo que más me agrada y me lo han hecho saber también algunos clientes es lo fácil que se puede activar o desactivar, por ejemplo, las redes para invitados y además que se puede crear en la misma red de invitados un landing page para que se puedan tener acceso a los establecimientos, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, la interfaz es muy sencilla, es muy intuitiva y nos permite configurar nuestra red y ponerla en marcha en cuestión de minutos. Además, también encontraremos con una gran cantidad de detalles adicionales y herramientas de control más extensas para los más aplicados. Y el mejor punto radica en que Instant On no tiene costos ocultos. Por ejemplo, las actualizaciones de software en automático vienen todos los domingos a las 3 de la mañana. Ustedes lo pueden cambiar el día que ustedes deseen, siempre a las 3 de la mañana. Y la creación de políticas de seguridad no genera ningún costo adicional. O sea, lo que tú pagas de manera inicial ya incluye todos los servicios. El tema de las políticas de seguridad es que, por ejemplo, si ustedes quieren bloquear a los empleados o internos el acceso a redes sociales en general, simplemente es un toque en la pantalla o un clic y ya con eso se hacen las políticas de seguridad y se bloquean automático toda la categoría web. Ok. Bueno, eso de actualizaciones a las 3 de la mañana, pues mejor apaguen sus notificaciones porque luego, pues, ahí los van a estar desmadrugando después de la pachanga del sábado y, pues, no. Bueno, algo de lo que yo he visto es que no soportan client match. Sí, es correcto. Mira, el tema de client match se queda nada más para la parte de enterprise, lo que es Aruba Enterprise con Instant y demás. Y el roaming lo hacen mediante el estándar de la industria 802.11r. Pero, por otra parte, soportan el van steaming. En cuanto configuramos el SCID, en las dos bandas, tanto en la de 2.4 como en la de 5, los APs nos situarán en la mejor banda de frecuencias disponible. Tu dispositivo es capaz de conectarse en 5 gigas, que es donde menos interferencia hay y más capacidad tiene. En automático lo manda al radio de 5 para tener una mejor calidad de servicio. Ok, excelente. Fíjate, siendo honestos, el diseño cambia mucho en comparación con la familia OC20. Y, bueno, de Instant One a mí me gusta porque son estéticos, tienen un buen color, un buen peso. Inclusive, hablando del peso, platicábamos en ciertas sesiones que tuve con los canales, que tú lo puedes sentir, ¿no? Entonces, sentir un equipo en hardware y sientes que es robusto, que tiene un peso adecuado, usted da cuenta que inclusive no es algo chino que sea puro plástico, que el peso sea como un platillo volador o un frisbee, ¿no? Es correcto. Inclusive vienen con accesorios para montaje en cualquier lugar, tanto en pared o en techo. ¿En el plazo? Ajá. Entonces, este, híjole. ¿Qué más nos puedes comentar aparte de las no familias, perdón? Sí, mira, sabes que estos access points se están vendiendo muy bien por el nicho de mercado que es en sí, por la, pues, por la gama de productos tan diversos que tienen. En total son cinco y se pueden interconectar entre sí. Si tú tienes una mezcla de modelos, los puedes conectar y administrar en la misma plataforma sin ningún problema. Hay access points para interiores que los puedes conectar, como tú decías, tanto en techo como en la pared. En el techo puede estar sobre el plafón. Y viene siendo el AP11 que es el más pequeño, luego le sigue el AP12 y al final el AP15. Y también tenemos un modelo que es para escritorio o colocarlo sobre la pared, pero sobre un escritorio ahora que está, pues, el tema de las home office y que las oficinas remotas y todo eso, que a lo mejor tienen el teléfono a valla en su oficina. Este, podemos utilizar el AP11D que tiene, pues, puertos por abajo y un punto para exteriores que lo podemos poner en terrazas o en lugares abiertos, este, que, pues, se puede utilizar afuera fácilmente, ¿no? Y, pues, esta gama de puntos de accesos profesionales permite cubrir la mayoría de escenarios que demandan las pequeñas y medianas empresas. Ok, aquí me gustaría recalcar a todos nuestros acompañantes que están el día de hoy en la sesión. Muchas marcas, muchas marcas quieren diferenciarse de sus competidores tomando en cuenta que son antenas muy potentes, que abarcan muchos lados, que con una antena pueden abarcar todo un piso de una oficina o inclusive si son para áreas exteriores, comentan que una antena, este, pues, tiene, es un Wi-Fi de kilómetro, así, tal cual se, 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 se marquetean o se hacen propagandas diciendo que es un Wi-Fi de un kilómetro. Siendo honestos, pues, yo, yo, yo les recomiendo mejor, este, ahondar más en las necesidades de nuestros clientes, obviamente, para, pues, uno, para posicionarnos como consultores de valor y, obviamente, consultores del medio, de lo inalámbrico. Otra es también, pues, aceptar que en lo inalámbrico todo es interferencia, todo le hace daño al wireless, obviamente, paredes, vidrios, agua, cantidades de personas, infraestructura, tanto en las residencias o como en las oficinas, todo eso le va a perjudicar al wireless. Entonces, si nuestro cliente nos dice que, pues, con una antena de la competencia, este, puede abarcar todo un piso o todo un área, este, pues, podamos empezar nosotros platicando de estos temas, ¿no? Son diferentes los niveles de potencia que manejan los dispositivos móviles que las antenas, por ejemplo. Y, ante todo, Aruba es una marca que se enfoca en las experiencias de los usuarios. Es por eso que cada uno de los AccessPoint y de los modelos soportan diferentes sesiones concurrentes, diferentes conexiones. Eso es lo que se enfoca Aruba y tanto lo ha hecho en la familia Instant tradicional como lo ha trasladado ahora a esta nueva familia de productos, Instant On. Entonces, cada uno de los modelos que estamos viendo ahorita aquí en pantalla, la principal diferencia entre cada uno de ellos, además del tamaño, la principal diferencia es los clientes conectados que soportan cada uno de ellos. Ustedes podrán entrar en la página de Aruba e Instant On y podrán ver, por ejemplo, que el AP-11 soporta 50 clientes inalámbricos por cada AccessPoint. Bueno, cada AP-11 soporta 50 sesiones simultáneas. Y, bueno, él solo hace estar diseñado para pequeñas oficinas, tiendas y otros lugares donde no haya demasiada concentración de clientes inalámbricos. El AP-12 soporta hasta 75 clientes. Y el AP-15 soporta hasta 100 clientes. El AP-15, pues ya lo podemos ubicar en oficinas un poquito más medianas, cafeterías donde la concentración de personas sea mayor o la afluencia de personas sea mayor. Yo los invito a que adquieran por medio de su ejecutivo en AP-SA un equipo para demo y ustedes mismos hagan las pruebas y se van a dar cuenta que realmente soporta, por ejemplo, estas 50 sesiones, por ejemplo, en el caso de la AP-11. Y esto es muy importante porque muchas otras marcas se jactan de que sus antenas soportan 250 sesiones, por ejemplo, o conexiones. ¿Ok? No toman en cuenta, obviamente, que el medio es compartido y que, bueno, y que hay otros factores para los cuales todos los access points soportan 250 conexiones. En este caso, estos productos de Instanon están al menos testeados en cuestiones de laboratorio, pues que la AP-11 soporta 50 sesiones concurrentes. Además, estos tres modelos que estamos de inicio platicando, los modelos para interior, la AP-11, 12 y 15, cuentan con un puerto Gigabit Ethernet, POE, por el cual podemos alimentarlo ya sea por un switch POE que tenga nuestro cliente o un POE Injector o también viene en la parte de atrás un plug para que le puedan ahí conectar su eliminador. En el caso de no tener ningún otro medio de energizarlo, pues podemos ponerlo con un eliminador de corriente. Estos mismos equipos incluyen su antena Bluetooth, la cual está destinada para el caso de iniciar la configuración e iniciar la sincronía con la aplicación. Mediante Bluetooth es como la aplicación y el access point se reconocen y empiezan a trabajar de una forma más rápida para el tema de sincronizar el access point al momento de crear el sitio por primera vez. Y estos tres modelos también por la parte de atrás cuentan con un candado de seguridad del tipo Kensington que ustedes pueden comprar ahí un candado en cualquier tienda electrónica. Esto porque también me ha tocado ver muchos sitios donde por cuestiones de seguridad, porque a lo mejor es una cafetería pequeña y cuida mucho sus recursos, pero le ponen una jaula o le ponen una malla o una reja al access point para que no se lo puedan robar. Entonces, en este caso, estos modelos vienen con ese conector Kensington de seguridad pues para que obviamente pongamos un candadito y pues sea la instalación un poco más limpia y más estética. Como modelo indoor también, pero de sobremesa, tenemos el modelo 11D. Este modelo 11D puede ser obviamente puesto en una sobremesa o montado en pared. Este equipo en particular permite conectar un total de 50 clientes inalámbricos. La misma cantidad que el 11, solamente que aquí la principal diferencia es que el 11D es para techo. Perdón, el AP11 es para techo y el 11D es para sobremesa o para pared. Este equipo en particular, voy a adelantar un poco en la presentación, este equipo en particular cuenta con cuatro puertos en la parte inferior. Dos de ellos son para conexión. Podemos colgar ahí una impresora o una computadora de escritor y si es que así lo deseáramos. Y el tercer puerto adicional, por aquí viene en color rojo, marcado el puerto, es un puerto que entrega POE, entrega los 15 watts del POE estándar, en el caso de que el cliente requiera conectar algún teléfono IP o algún dispositivo que necesite ser energizado, como tal. Para cuestiones de... Me voy a regresar. Ahora sí. El modelo outdoor es el AP17. Este equipo tiene la certificación IP55, lo cual significa que le puede entrar polvo al encloso, le puede entrar polvo al access point, pero nada más. O sea, el polvo no le afecta al hardware, le puede llegar el sol de frente, de golpe, el chorro de agua, el equipo se puede mojar, no le va a pasar nada y puede seguir trabajando sin ningún problema. Como lo comentamos, también le soporta 50 sesiones concurrentes y todos sus dispositivos, perdón, todos los modelos, los access point, cuentan en su interior, en su caja, una vez que lo adquirimos, con sus guías de instalación, obviamente, sus kits de montaje, dependiendo el modelo, pero todos los modelos para indoor, traen dos kits, uno que es para plafón, uno que es para superficies fijas y adicional, traen un cable Ethernet. En el caso, por ejemplo, del modelo 11D, sus kits de montaje son, pues obviamente, diferentes, no son para la sobremesa o son para pared y en el caso de la P17, pues únicamente, traen su kit de montaje, pues pared, porque, en teoría, se va a montar en el exterior, en algún poste o en alguna pared ahí del jardín, entonces, pues solamente trae un kit de montaje. Oye David, respecto a la P17, nos preguntan si ya está disponible para México, nada más para comentarles que aún no está, el tema no es, lo tenemos en frontera, pero en realidad están teniendo problemas con la IFT, no tanto con las NOMs y todo este show que entró con las fronteras, pero pues esperamos que, bueno, estábamos esperando que se liberara para abril, pero con el tema ahora de la contingencia y demás, no les puedo asegurar nada, pero pues seguimos al pendiente en cuanto nos lo liberen, les estaríamos enviando un comunicado para que ya lo puedan vender como tal, pero mientras no tenemos fecha todavía exacta de poderlo tener en las oficinas. Excelente. También para concluir esta parte de la presentación de los Access Point, recordar que toda esta familia se administra, se gestiona mediante una aplicación, y en esta aplicación ustedes pueden gestionar o administrar hasta 150 redes o trasladándolo a clientes pudieran ser 150 oficinas remotas de sus clientes y cada cliente o cada sitio puede tener hasta 25 Access Point en sus instalaciones cada uno de ellos. Sí, fíjate que esta familia es capaz de cubrir el problema de las oficinas de no más de 150 metros cuadrados, más o menos, aproximadamente por el tema de la atenuación por las paredes, los vidrios, los demás, pero podemos agregarla como tú bien comentas, ya sea poniendo más Access Point o por medio de cable o ya sea por la red mesh. Sí, bueno, creo que ahí nos escuchó muy cerquita mi compañero. En un entorno profesional lo normal es conectar los Access Points hacia un switch que pues alimenta toda la red por medio de energía eléctrica mediante el cable que es la velocidad de un giga y proporcionarle la alimentación normal para que encienda el equipo. No obstante, es posible que en ciertos escenarios esto no sea posible. Por ejemplo, en casas donde no es tan fácil perforar, bajar un cable, poner canaleta y demás o en museos donde esté prohibido mover o romper pared porque pues son sitios históricos. Existe algo que se llama Smart Mesh o la mesh. Es una función que tiene Arua Instant On para comunicar vía Wi-Fi un Access Point que no se pueda conectar mediante un cable de red hacia un switch. Perfecto. Bien, bueno, ya que por ahí sigues con comentándonos las características de los equipos, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Cuándo posicionamos Instant On y cuándo posicionamos la familia Instant tradicional? Mira, cuando el entorno donde vas a colocar la radio inalámbrica, donde vas a colocar los equipos, donde los vas a instalar y donde vas a ofrecer el Wi-Fi no es un sitio crítico de Internet, es decir, donde pueda haber pequeñas desconexiones o que a lo mejor duren cierto tiempo, que nada más quieran estar revisando redes sociales, el caso de los pequeños comercios, pymes, restaurantes y demás, que no es así como que muy, muy crítico el servicio, es donde podemos meter Instant On, que son donde no va a haber más de 100 usuarios o 100 dispositivos conectados y en las empresas donde ya tienen una densidad mayor a 100 dispositivos conectados, ya vamos a ofrecer Instant, ¿por qué? Porque Instant ofrece lo que es la tecnología de Client Match, donde tú puedes ir caminando a través de todas las oficinas sin haber desconexiones, ese brinco en Traccess Point va a ser transparente para el usuario y también cabe destacar que nosotros mencionamos dispositivos conectados porque el día de hoy un usuario puede tener entre 3 a 4 dispositivos en promedio cada quien, ya sea su teléfono, el de trabajo, la laptop, el reloj, la tablet y demás, entonces, pues por eso mencionamos dispositivos más que usuarios, ¿no? Y la escalabilidad que tiene la tecnología, en el caso de Instant On, como ya bien lo revisaste o lo comentaste, pues son de entre 150 sitios que puede tener 25 Access Point cada quien, pero, pues en una red de Instant podemos empezar desde un Access Point hasta más de 2.000 dispositivos, ¿no? O sea, casi casi crece infinito y pues podemos tener una red muchísimo más amplia, más grande y completa con Instant, que en esa parte está un poquito más limitado Instant On. en el tema del Firewall, en Instant On vienen, como ya lo mencionamos, también categorías generales de la solución, ya sea redes sociales, general, o sea, todo lo que abarca como redes sociales, todo lo que abarca como deportes, noticias, demás, y en el caso de Instant se pueden hacer políticas ya más granulares, específicamente bloquear el sitio www.facebook.com o la aplicación específica de Facebook como tal, o bloquear el sitio www.deportes.tv, qué cosa que en Instant On no podemos hacer, entonces también depende mucho la granularidad que quiera tener el usuario que lo necesite y pues en sí es esa parte del servicio, ¿no? Que es lo que quiere cada quien tener en su oficina, pero pues por eso Instant On está hecho para un nicho de mercado donde no hay un especialista de TI como tal o hay uno y que no puede estar mucho tiempo siendo absorbido por la administración de la red, por eso se hace tan fácil la administración y un poquito más básica que Instant, que la parte de Enterprise. Bien. Tengo la palabra de Oscar Orlando Moreno y dice ¿hasta cuántos equipos se pueden conectar inalámbricamente? Mira, inalámbricamente o en mesh se pueden combinar la red mesh con la red inalámbrica normal siempre y cuando no exceda de 25 access point por sitio. ¿Vale? Puede haber una combinación de 25 access point conectados por cable o puede haber 10 access point conectados por cable y 10 con mesh. Pueden ser los 25 por mesh. Un dato interesante es que la mesh son brincos inalámbricos y cada brinco se va dividiendo al ancho de banda del access point a la mitad. Entonces, lo recomendable es que no hagan una red mesh que tenga más de 4 brincos. Y otra cosa interesante es que si un access point de la mesh se cae, en automático la... Por eso se llama Smart Mesh. Es una red inalámbrica inteligente porque busca readaptarse en automático para hacer esa conexión y que siempre estén conectados los access point entre sí para tener servicio. Listo, David. Excelente. Vamos a dar de inicio con las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. Por acá yo tengo una. Dice ¿qué es lo que viene con los productos de la familia Instanon? Sí, mira. Para junio, más o menos, se tiene esperado que se liberen la familia de switches, la nueva familia de switches como tal de Aruba Instanon. Todavía no tenemos sencillos modelos de cuántos puertos, los precios y demás, pero no lo tienen como guardadito ahí para junio. De hecho, Aruba está dando cursos o sesiones también que se pueden inscribir ustedes y ahí les dan a lo mejor un poquito más de información, pero pues ya lo tenemos preparado para junio. Para la venta en México no estoy segura si ya es en junio o probablemente un poquito más adelante, también los mantendremos informados al respecto y vienen unas actualizaciones en los bundles de Access Point tanto del 11 como del 11D para que estén atentos y pues estaríamos lanzando ahí un poquito de información para que vean qué es lo nuevo que se va a vender y pues esta semana ya esperamos lanzar también un tema de más que promociones y todo esto de equipo se va a lanzar un pues no se puede decir concurso pero son iniciativas como APSA donde les vamos a estar dando regalos por vender la solución y por determinado volumen de ventas se les va a estar entregando certificados, tarjetas de regalo, no sé, algunos premios por ahí entonces nada más manténganse al tanto en redes sociales y correo electrónico y si no les llegan avísenos para inscribirlos y pues también todas las ventas que participen todo febrero, marzo y abril se les estarían entregando sus premios a finales de abril para que estén atentos también con pues con lo nuevo que vamos a lanzar, ¿no? Entonces, este, no sé si tengan alguna más pregunta por ahí nos estaban el equipo tiene, el equipo exterior tiene antenas direccionales o son omnidireccionales, David, si quieres contestar tú también esa pregunta. Sí, el equipo para exterior trae antenas internas y son omnidireccionales, ningún, ningún, ningún modelo de la familia instant-on viene con antenas externas o con la capacidad de cambiar externas, si el requerimiento fuera ese por un área específica o una zona o un proyecto determinado, ahora sí lo recomendarle pues ya brincarnos a la familia instant-tradicional. Sí, me comentan también de la cobertura era 150 metros aproximadamente, es para todos los modelos. Mira, la cobertura en sí, bueno, eso sí lo puedo responder yo si gustas, la cobertura en sí es aproximadamente 150 metros pueden ser más, pueden ser menos, depende mucho del entorno en donde esté y también la interferencia que tenga alrededor. Si tú tienes cámaras inalámbricas, hornos de microondas, a lo mejor alguien que tiene su propia red encendida o hay un lugar que son puros racks metálicos o tiene muchas paredes muy gruesas y todo eso, todo eso va a variar. Entonces decir que son 150 metros exactos pues es sobre línea de vista y en áreas abiertas, sale en un entorno ideal, mágico y bonito que no existe. Entonces lo interesante sería que compraran ustedes su propio equipo demo que ya sea un AP11 o lo ideal sería un AP15 que es el más grande y a partir del AP15 ustedes vayan y lo coloquen en el sitio y vean más o menos cuánto es lo que está cubriendo. Hay un tema ahí que yo creo que nos faltó comentar un poquito más es sobre la tecnología de ARM que se llama Adaptive Radio Management. ¿Qué significa esta tecnología? Se desprende a la parte de Instant como tal de la parte de Enterprise entonces baja hacia la parte de Instant On y ¿qué significa RM? Son dos funciones básicas. Primero es el ajuste automático de canales y el ajuste automático del poder de transmisión de la antena. En el primer caso los access points se la pasan censando todo el día al aire que quiere decir están buscando qué tanta interferencia hay, qué tanto ruido hay, qué ocupación tiene el canal. Como ustedes saben en la banda 2.4 se manejan tres canales el 1, el 6 y el 11. Si el access point está funcionando en el canal 1 y detecta que ya tiene el 90% de ocupación y que el canal 6 tiene el 10% va a buscar cambiarse de canal para tener una mejor calidad de servicio y no saturar tanto el canal con clientes. O la otra es que si el vecino de enfrente tiene su propio access point que está funcionando igual en el canal 1 o probablemente en el canal 6. Aquí en mi casa yo el fin de semana me di cuenta que Telmex el access point de Telmex en modem como tal estaba irradiando en el canal 3. No me pregunten por qué estaba en el 3 pero los de Telmex lo dejaron en el 3. Imagínense cómo estaba todo el asunto aquí. Se cambia el canal que sigue en este caso sería el 11 para dejar de interferir con estas otras redes. ¿Qué pasa con el poder de transmisión? En automático si hay una interferencia enfrente como les comentaba el otro access point o a lo mejor el horno de microondas va a bajar su potencia de transmisión para no interferir con esos otros equipos. Y cuando tenga disponibilidad así tal cual porque quiere y porque puede la va a ampliar y va a aumentar ese poder de transmisión. Esta es una función que viene por default activada en los equipos no la podemos desactivar lo único que podemos hacer es seleccionar si queremos que esté trabajando en el radio de 5 en el de 2.4 en ambos o nada más en uno en específico y la otra es seleccionar qué canales queremos activados para que funcione ya sea el 1 el 6 y el 11 o ampliar con ampliar los canales y en vez de que sean de 20 gigas dejarlos en 40 o el caso del de 5 gigas de 20, 40 o 80 gigahertz entonces pues se van minimizando los canales que se pueden jugar con ello pero esta función ustedes la pueden vender muy bien hay otro tema también es el tema de vender los equipos como parte de un servicio administrado qué quiere decir esto ustedes hay una licencia creo que no viene ahí ahorita la revisamos es una licencia que tiene es un costo creo que como de 30 40 50 dólares algo así por el estilo pero todo se lo amplía tres años la garantía la garantía es transferible qué significa ustedes saben que los equipos de Arugas si ustedes los compran y se los venden al de las farmacias similares va a morir con las farmacias similares si el de las farmacias similares se vuelve tamalero y quiere donar el access point no va a poder porque la garantía del equipo se elimina si ustedes compran una garantía extendida es la única licencia y es opcional se extiende todo en automático a tres años y la garantía se vuelve transferible es decir mismo caso el doctor de las farmacias similares imagínense cuántas farmacias similares hay en el país ustedes van y le venden un equipo de access point para ofrecer wifi a sus invitados y tener entretenidos a los niños que están en la espera de la consulta y simplemente es hacen un contrato ustedes con el de las farmacias similares por un año y al año si el les digo si se vuelve tamalero que esperemos que no si el médico ya no quiere el access point van y se lo venden al del estar médica al del hospital ángeles a quien ustedes quieran y la garantía va a ser activa le hacen el contrato por un año a ese doctor del grupo del hospital ángeles que ustedes saben que cada consultorio lo rentan y cada consultorio tiene su línea inalámbrica independiente y también le pueden ofrecer pues red inalámbrica a los invitados que están en la espera allá afuera y ustedes tienen ese servicio como tal propio creo que por aquí hay un montón de preguntas que ya salieron si mira tenemos una nos están preguntando si InstaOn es compatible con Aruba Central la respuesta es no Aruba Central es exclusivo para la familia Aruba Enterprise InstaTradicional Switches o Gateways pero la familia InstaOn es independiente de hecho por eso es una marca o un branding diferente entonces no no es compatible es correcto no se puede usar controladora ni Aruba Central perdón David la plataforma de InstaOn está sobre los servicios de Amazon no se les estaba cobrando el hospedaje de Amazon como tal entonces si cuando nos vayan a pedir una cotización no se arruben no se ahorren el On de InstaOn por favor porque si es muy fácil confundirse entre Insta e InstaOn también nos preguntan del cableado que si puede ser cualquier categoría de UTP o hay algún estándar pues en realidad puede ser categoría 6 en realidad no es una no es una no es un estándar y pues Compandit funciona mejor que con el de dudosa procedencia que viene en la cajita otra pregunta también es ¿qué tal qué tal buen día en el funcionamiento de estos equipos es similar a los que manejó Telmex o son muy independientes o estos son muy independientes mira los equipos que está instalando Telmex no son iguales no son de la familia InstantOn son de la familia de Instant y lo que está haciendo Telmex es venderles el servicio a los negocios que si no me equivoco es la tecnología que ustedes dicen de mi negocio de Telmex es un equipito el más pequeñito funciona sobre Wave 1 nomás para que tengan el dato y se está administrando en Aruba Central entonces en realidad ustedes le pueden dar la vuelta a eso y ofrecerles ya sea InstantOn donde el cliente va a tener esa administración y ese poder de visibilidad que probablemente con Telmex no lo vaya a tener tal cual y para el tema de Instant como tal pues hay equipos más nuevos más grandes con mejor performance que ya trabajan sobre Wave 2 incluso con WiFi 6 que pues ya sería ver el tema de aplicación específico pero si podemos hacer proyectos interesantes aunque esté Telmex en ese nicho de mercado es un poquito diferente a lo que maneja Telmex a lo que está manejando InstantOn nos pregunta Arturo de Telmex que si sabemos qué modelo es si el AP que está ofreciendo Telmex es un AP 207 de hecho ya salió de final de vida en este año nada más como dato cultural el año pasado de hecho entonces nada más están vendiendo no sé si vayan a actualizar el modelo de AP de Telmex pero los que yo vi en una tienda de Telmex como tal la semana hace 15 días fue un 207 muy muy chiquitito entonces podemos hacer mejores propuestas de performance si gusta David podemos hacer una demo pequeñita tengo abierto el portal de de InstantOn claro que sí quieres déjame ahora sí nada más me dice si ya la están viendo ya ya la estamos viendo ok miren este es el portal cuando ustedes ingresan y tienen varios sitios tanto en la aplicación les va a aparecer una lista de sitios como en la página web lo interesante y lo diferente a Office Connect o el OC20 que se manejaba antes es que en web no lo podíamos hacer entonces ahora ya lo podemos ver mediante web y por ejemplo aquí yo tengo dos sitios esta es mi casa su casa en Chihuahua y esta es la casa en Ciudad de México entonces si yo entro aquí lo interesante de aquí es que yo tengo una redactiva tengo 12 clientes conectados ahorita tengo un inventario de 4 access points de los 4 4 access points están en línea y pues aquí está la visibilidad de la transferencia si se fijan las últimas 24 horas ha sido 60.4 gigas de datos transferidos si nos vamos al inventario podemos ver que está el sitio principal que se llama Andrés Casa yo le puse el nombre al access point y este es un AP15 estos aparecen como cajitas arriba el que dice DEPA 4 1 y 3 porque están conectados a través del mesh ¿vale? entonces si ustedes abren por ejemplo este de aquí ya pueden ver que el vínculo está a través del inalámbrico les aparece que el puerto no está aquí les dice que es una conectividad inalámbrica tiene buena señal y que el puerto no está disponible porque obviamente no tiene un cable de red conectado está conectado directamente a la luz ¿vale? está el radio de 5 gigas que tiene 4 clientes conectados trabajando en el canal 36 y les dice que está ocupada al 19% abajo el de 2.4 tiene 2 clientes está conectado en el canal 7 no me pregunten por qué y hay un 8% de ocupación del canal tiene activo 14 horas se reinició en la madrugada de hecho me llegó una notificación de que estuvo 9 minutos fuera probablemente se reinició y este tiene 3 días conectado y tiene un cliente en el de 5 y un cliente en el de 2.4 ¿vale? si vemos el sitio principal este sí tiene la conectividad por red aquí está la IP de internet la local y aquí abajo les dice el link de internet que es completo o sea es full duplex y la velocidad de subida y de bajada ¿vale? entonces si nos regresamos aquí vemos que hay una red activa la contraseña 12 clientes en total y cuando ampliamos aquí podemos ver tener un poquito más de información déjenme ver nomás donde la encuentro podemos conectarla a través de un radio o conectarla a través de una contraseña normal ¿vale? de esta déjenme me voy a la parte de acá abajo de aplicaciones por aquí había una preguntita no sé si la contestaste David no ok va bueno si se fijan aquí están 57.9 gigas descargados en las últimas 24 horas somos muy productivos este y se han cargado 2.45 gigas de un total de 12 clientes conectados actualmente ha sido más han sido menos se fijan la categoría es transmisión web servicios públicos sin categoría y otro si queremos ver más específicamente que ha sido el tema de transmisión simplemente le damos clic uy no me deja aquí creo que ese voy a tener que ponerlo en mira no me deja bueno en la aplicación aquí está perdónenme es aplicaciones en transmisión expandimos y si se fijan el mayor es un Apple TV hay un celular los dispositivos como tal y si se fijan es el Apple el live streaming netflix.com youtube.com del spotify y demás con esto ustedes ven que sus empleados están utilizando mucho Netflix a la hora de trabajar entonces obviamente pues le pueden bloquear la aplicación simplemente le dan clic aquí le quitan la palomita y se bloquean automático yo no lo voy a hacer porque luego me cuela podemos ver el uso específico por dispositivo en este caso es mi computadora y si se fijan pues los míos es para trabajo totalmente les dice la velocidad de descarga y de carga de mi dispositivo específico y cuánto he estado utilizando y actualmente qué es lo que está haciendo entonces dice el sistema operativo del dispositivo y demás esta es una televisión nos preguntan si se pueden poner diferentes contraseñas o una por cada P en la casa de Andrés ok quiero pensar que son diferentes contraseñas por cada por cada red es correcto yo aquí tengo nada más una red que está irradiando que se llama casa Andrés y su contraseña es la que está aquí vale si ustedes quieren otra red simplemente le ponen agregar le ponen el nombre de la red no sé por qué puso mi correo gracias y le ponen red invitados ustedes eligen que es de invitado y aquí abajo ustedes quieren que sea por medio de contraseña por medio de un portal web o por medio que sea abierta simplemente entra o puede ser de empleado y es por contraseña o por un radius y simplemente aquí en la contraseña ustedes pueden poner escribir no sé invitados y esta va a ser la contraseña de esa red en específico ustedes pueden personalizar las contraseñas de cada red que tengan y es independiente a la que ustedes vayan a a crear en su cuenta y le pueden dar el poder de administración al sitio por ejemplo aquí en administración del sitio yo tengo que este correo que está aquí abajo también pueda ver pueda ver y pueda manejar la red es decir si ustedes lo venden como un servicio administrado pueden tener otra persona que los esté apoyando que si ustedes se enfermaron que esperemos que no que cambiaron de trabajo están de incapacidad de vacaciones de permiso lo que ustedes quieran y algo pasa la otra persona puede ver también la administración del sitio y este es por sitio y pueden transferir la propiedad vale entonces yo puedo configurar la red del doctor similar y le agrego el correo del doctor y le pongo transferir propiedad y en automático el sitio se vuelve de él y con eso ya le dejan configurado el sitio no sé si respondí su pregunta creo que hay una manita levantada ya la bajaron así déjame ver Alfonso Alfonso buenos días ya tienes desactivado tu micrófono bien bueno creo que le dio vergüenza bueno te voy a volver a bloquear el audio nada más creo que ya lo respondí me pregunta Irene para registrar lo de los similares al doctor él tendría que hacer lo mismo simplemente cuando ustedes encienden el equipo le meten el cable de red con POE o lo conectan al eliminador de corriente como tal a la pared se enciende el access point y usted les va a pedir la aplicación que activen el bluetooth de su celular les recomiendo que lo hagan a través de su celular de la aplicación siempre porque pueden tener un lector de código de barras con esto pueden escanear el código de barras que viene enfrente en el access point y en automático les escribe el número de serie y ya lo pueden agregar pero eso va a quedar registrado en su cuenta en su celular cuando ustedes lo hacen directamente en el celular del doctor Simi pues le piden al doctor que les preste su celular que instale la aplicación creen su cuenta y dan de alta al equipo directamente en su cuenta o lo pueden hacer nosotros por ejemplo yo en mi celular con mi cuenta y después transferirle la propiedad del sitio al doctor simplemente mandándole un correo electrónico agregando el correo electrónico él lo revisa lo acepta y se transfiere la propiedad a él entonces digamos que se ahorran ese paso de invadir la privacidad del celular del cliente no sé si respondí tu pregunta Irene o era algo así respecto a eso o era algo diferente ok muy bien alguien más que tenga alguna pregunta igual si quieren levantar la manita están los micrófonos disponibles o no sé si quieren mandárnosla por el chat también nos quedan ocho minutitos ustedes saben por ahí creo que había más preguntas ah sí hubo una que respondí en privado lo interesante de los equipos es que si ustedes tienen el modem de Telmex que todo mundo lo tiene o la mayoría para activar la red de 2.4 y la red de 5 irradía dos nombres de red normalmente es infinitum guión bajo nombre del equipo guión bajo 5 y infinitum nombre del equipo entonces pues el usuario normalmente va a intentar conectarse a uno o a otro eso no es tan práctico porque realmente los clientes o los usuarios finales o la gente de todo el mundo no tiene tanto conocimiento del por qué el 5 y por qué el que no tiene 5 o simplemente saber por qué el 5 pues es más grande que el que no tiene número entonces lo interesante de los equipos de Aruba es que ustedes si se fijan tienen una red donde internamente tiene trabajando los dos radios entonces lo padre de esto es que ustedes no tienen que configurar dos SSIDs dejan uno internamente el equipo hace su trabajo y los mandan 5 o los manda directo al 2.4 lo están preguntando ahora también cómo funcionaría el roaming en caso de tener dos access points en el mismo sitio con instant on la respondes tú sí claro ok en este caso digo hay que recordar que como platicaba Ana por medio de la aplicación podemos gestionar el sitio en realidad lo que tenemos es una controladora en la nube por la cual no tenemos que pagar ningún tipo de licenciamiento adicional el costo ya está incluido en el costo original del hardware por lo tanto los access points se manejan con una controladora la cual está en la nube entonces el roaming pues básicamente es por cambio de asociación nunca se desautentica el usuario porque el usuario ya está firmado en la controladora del sitio ok con otras marcas donde son autónomos entonces el cliente el dispositivo móvil cuando cambia de un access point a otro de una célula a otro sí tiene que hacer todo el proceso de asociación y de autenticación en la antena y eso es lo que se hace que en el eso es lo que hace que algunos sitios sientan que la caída de señal ese proceso de autenticación y asociación es lo que hace que el cliente sienta que el internet se dedica y se levanta con instant no ocurre eso porque al estar la controladora en la nube solamente es la asociación de antena lo que cambia pero pues la autenticación no si bien no se hace como por medio de client match como es tradicionalmente con Aruba Instant pues si lo hacemos de manera más estandarizada por lo que es el protocolo 8211R con el cambio de célula por la asociación nada más y bueno también nos están preguntando para dar de alta el dispositivo solo se puede dar de alta con la aplicación o con la PC se puede ya la respondió también Ana se puede de las dos formas pero se recomienda por celular porque tiene más opciones en dado caso de que alguna de que alguna opción falle pues por la aplicación podemos darlo de alta de forma manual automática o por medio del escáner del lector de código de barras que tiene la aplicación entonces tenemos más opciones por medio de la aplicación practicábamos ahorita que ustedes que son los administradores pueden ceder el control a alguien más en el caso de que ustedes configuren la red del cliente le pueden ceder ya después que terminen los derechos de administración y el cliente se vuelve un gestionador completo de su red y ustedes ya se desentienden del sitio si el cliente lo que prefiere es que también ustedes los apoyen o inclusive le hayan vendido alguna póliza de servicio pues bueno aquí lo que se puede hacer es que cada sitio puede tener dos administradores al mismo tiempo entonces ustedes nada más comparten la administración con el dueño del sitio y pues digamos que los dos tienen control de cada uno de esos sitios es correcto eso es lo interesante de la aplicación que a ustedes a cada usuario final si lo van a vender como un servicio a cada usuario final le pueden dar el acceso a su sitio en específico y no ver todos ahí nada más ¿verdad? entonces pues está padre esa como esa función pero pues es comentarle también al cliente que si le mueve y algo le pasa pues él sabe ¿no? pero en realidad la aplicación es tan intuitiva así como la ven aquí en web como les comenté muy al principio es toca juega y aprende literal está muy 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 complicado que vaya algo a no funcionar si ustedes le mueven o si alguna persona que no sabe de red le mueve ¿vale? entonces pueden jugar con ella pueden probarlo tenemos equipos en stock tenemos equipos de todos ahorita menos de la P17 como ya lo habíamos comentado entonces pues si gustan si tienen algún proyecto algo que quieran una duda en específico si pueden si pueden si quieren revisar algún proyecto apoyar las presentaciones con clientes una conferencia una llamada un webinar como lo estamos haciendo ahorita no duden en que los vamos a apoyar por ahí David nos está dejando los datos de los dos David actualmente está como preventa de networking en Monterrey él cubre la zona occidente tanto Guadalajara Nayarit bueno Jalisco Colima Nayarit Monterrey y sureste con Mérida Cancún y toda esa parte tenemos otros dos compañeros que están de preventas está Luis Terán que cubre Bajío él está en Ciudad de México está Raúl García que también es preventa de Ciudad de México y área metropolitana ahí cerquita estoy yo como parte del equipo de PM de Aruba bueno realmente soy la PM a nivel nacional yo veo la parte de logística interna y demás con la marca pero también estoy como preventa en la parte de Noroeste entonces entre los cuatro hacemos el equipo el Team Back entre todos si alguien algún día no está disponible por ejemplo ahorita que David y yo estábamos en curso si le sale una urgencia una necesidad o algo siéntanse con la confianza de pedirnos la información a cualquiera de nosotros entonces cualquiera los puede apoyar de nosotros somos un equipo completo somos tanto técnicos como comerciales y también los preventas David Luis y Raúl ven otras marcas como Abaya que ya les metí el gol ahí hace ratito la grabación se va a compartir se les va a mandar por correo electrónico para el tema de registros de proyectos con Instant On esa es muy buena pregunta con Instant On no se pueden registrar proyectos por el tema del precio tan bajo que maneja porque va directo competir con Ubiquity ya no podemos tener descuentos extras entonces los precios que están ahorita son los que se van a dar no hay un tema de registro de proyectos y no hay un tema de descuentos especiales como se hace en la familia de Instant normal ¿vale? entonces no sé si hay alguna otra pregunta algún otro comentario David si quieres decir tú algo también para cerrar ah el tema de la encuesta si gustas comentarnos eso por favor sí al final chicos por favor ya al final vamos a mandar una encuesta de un par de preguntitos por favor nada más tómense un par de minutos para responderlas y pues nada muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima sesión y les dejamos nuestros datos de contacto para cualquier proyecto duda o aclaración de estación muchas gracias por acompañarnos gracias chicos bonito día y cuídense por favor todos nos vemos el lunes a la misma hora con tema de ClearPass de seguridad y en la tarde tenemos un webinar también capacitación de Vigilon para que el que esté interesado también si gustan tomar la capacitación bonito día hasta luego de la tarde de la tarde y ya la tarde es no Gracias.